Y ahora lo hace Ramón Mestre, lo escuchamos. Para la dirigencia en general y también para todos los habitantes de esta provincia y de nuestro país. José Manuel de la Sota fue un perseverante, fue un luchador. Ante la derrota o ante las adversidades de la vida, se levantó. Siguió adelante, conquistó triunfos y siguió adelante, y volvió a tropezar y siguió adelante. Eso es una demostración que todos debemos de tener en cuenta. Llevó una característica muy particular, que lo hace un dirigente político distinto. Se ayornó siempre a los tiempos. La vida cambia, el mundo cambia, es dinámica. José Manuel de la Sota no fue estático y siempre se ayornó y acompañó los cambios. Y eso le permitió estar siempre a la vanguardia. Siempre un paso adelante. Y más allá de cualquier diferencia circunstancial, coyuntural y coincidencia que hemos tenido, el tercer elemento es el diálogo. El diálogo de manera permanente, que él realizaba con todos los miembros de la sociedad, con todos y cada uno de aquellos que participamos en el fragor de la lucha por las convicciones y las ideas. Siempre, con respeto, con tolerancia. Y esto hace que nosotros lo distingamos, lo reconocemos con profundo dolor. Señor, en los últimos días tuve la posibilidad de conversar con él y nos encontramos dialogando sobre las problemáticas de nuestra Argentina, de nuestra Córdoba, preocupado, pero tal vez con la única cosa que le quedó en el tintero. Él quería ser presidente y tenía unas chances impresionantes, porque supo interpretar las necesidades de los argentinos. Desde hace muchos años las antinomias nos han puesto siempre piedras adelante y nos han impedido progresar de manera permanente y sostenida. Yo le referencio a él, en estos tiempos, la unidad nacional. Él trabajó para eso. Y hoy, cuando nos demuestra, en este día de su partida, que no hay enemigos, sino que la construcción tiene que ver sobre la base de la unidad, del diálogo y del consenso, hoy como presidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Córdoba. Con dolor te despedimos. Y como intendente de la Ciudad de Córdoba, y también como amigo, durante muchos actos públicos, me trataste con una diferencia muy particular. Vos siempre me distinguías diciéndome, amigo, y yo por pudor, no lo decía. Hoy, aquí, querido gallego, amigo, te despedimos. Gracias.